Bueno pues la leña la dejaron por allá, hay que irla a recoger, así es de que ahí vamos a ir a ver qué pasó por ahí, a ver si ya se hizo el rollo ya va bastante, porque el sol ya está calentando un poquito más o ya está bajando, bajando así es de que somos la familia del salvador el go play así es de que por ahí estábamos haciendo resumen de vídeos del salvador también pues ahí estamos enviando los saluditos a todas las personas pues que siempre nos están ahí pues apoyando y viendo los casos que siguen surgiendo acá en los canales con las familias y en fin pues usted ya lo sabe verdad así es de que vamos a enviar un saludo por ahí también para valeria para mi calle la verdad personas que siempre han estado por ahí apoyándonos viéndonos y disfrutando verdad el de todo ese buen ambiente que también pone pues la familia y del del salvador go así es de que ahí vamos a enviar un un saludito para guadalupe pérez y para el esposo dice que se llama eusebio alarcón hasta veracruz oxaca veracruz así es de que lo ven de allí dice del puerto escondido oxaca así que ahí están los los saluditos verdad para esas personas que nos están pues ahí buenas tardes y ahí enviamos también un saludito verdad para el amigo teto para la esposa también toda su familia por ahí así es de que ahí estamos enviando saludos también verdad para ellos que diosito pues me lo siga bendiciendo grandemente al igual que para el amigo miguel montes para la amiga paty sandoval y para el abuelo jorge ortiz hasta puerto rico para maria aguilar bueno para amarilla y juan también para el amigo santos ahí vamos los saludos que diosito me lo bendiga y estamos tirando los saluditos vamos a ir con manuelito amaya para graciela y el padrino saluditos para el troquero para el gato de california ahí estamos tirando saludos pero mientras tanto pues decirles que somos el go play donde estamos tirando por allí problemitas verdad que siguen pasando pero bueno ahí vamos para adelante de así es de que vamos a ver qué pasa por ahí se rumoraban otras cosas dianita que era lo que quería comentar por ahí pues antes de que de pasar eso vamos a mandar un saludo y para la amiga alicia y diosito me la bendiga verdad bueno dianita tiene una espina por allí porque chepet no le ha dado ninguna explicación bueno creo que en este caso no le voy a pedir que nos hagamos un poquito para cada verdad para que hablemos un poquito acerca de ese tema y se oiga menos ruido en lo que son esas hojitas bueno pónganse por ahí al frente más para acá por ahí se nos quedó marielita pero dianita hay una duda por allí muy clavada en su pecho en su mente de la cual jose no le ha explicado qué es lo que usted le quiere decir a jose de lo de las fotos por eso él me decía yo voy a venir bueno a veces me decía que ella iba a venir cuando yo lo miraba y a veces lo llamaban y me contestaba el teléfono allí bueno podría ser de un amigo yo la foto que yo estaba allí por la rampa y yo la recogí y ella dice una foto si por eso me dijo ella dice que con otra me voy a venir porque le da risa y vos cometiste ese error de recogerlo y llevártelo si otra vuelta no recoja nada ni en calle pistón no lo recoja yo le digo mire lo que me hallé la otra celulada me voy a decir no tampoco yo le digo mire la foto que me hallé mire a ver de quién es a ver quién la votó allí cometiste ese error ese día la había hallado yo le iba a decir en la tarde se te olvidó a usted le gustó la foto chepito pero conoce a la persona yo la conozco yo solo por ganas de curiosidad la foto la foto si pero no la conozco pero no la que dijo una fotito así era chiquito entonces medio cuerpo por eso todas las tardes todas las noches sale ahí para abajo a lo que pasa que por si hay otra foto tal vez con ella se va a ver y yo que que no soy tu esposa usted en la casa a mi me tiene que dedicar tiempo dedicar tiempo o dedicar ay si esta bueno para corregir pero para corregir la mía suya no verdad era eso vamos la mía ah pues si y usted en la defensa que a usted le estoy hablando ajá párenle bonito ya con chiste le estoy contando por lo que veo yo que nada mas es una confusión ay usted si no suena no lo aprende no yo porque vaya ahí va a salir va a salir manchado es que las mujeres siempre andan confundidas pero uno hay que entenderlas y la verdad que sí no una mujer no anda confundida porque si uno estuviera confundida ahorita le dice no no yo tampoco eso no es tener lentes no ah o sea por usted como lo voy a hacer con ella se va a ver que salen todas las noches no o se va a ver porque todavía salen y me dejen para donde va usted le da las llaves de la moto no no puedo ir a pie usted sale todas las tardes chapito ah otra cosa no ahí esta aceptando puede ir a pie ahí esta aceptando puede ir a pie no pero con ella no me da la llave es que le dio unos mensajes por ahí estábamos hablando acerca de eso no últimamente eso eso está haciendo borrarme para que ya no van a entrar a mí si usted los borra le vamos a ir dos a dos mejor porque ya se le está haciendo el compadre como que ya han soltado con la misma que no hay antes de darle la foto le dio unos mensajes ya hoy ya hoy no le aparecen los mensajes como que le corren ah vaya y por que dice eso porque yo lo he visto y cual es mensaje a Dios ajá una carita de ojo con ojitos de corazón que si no todo el mundo manda no le puede mandar esa como decía como decía voy a ver si me lo va a negar no es que no se acuerda porque como no es cierto no se acuerda pues si vaya dígale que le presta el teléfono y se lo revisa ahorita no ahorita no se puede cerrar el teléfono es un video ajá ay que mi amor nos podemos ver otra vez dice no se que ya voy a llegar si que allá ah y a ver y a ver y de ver algún mensaje lo andabas así y todo así ay que le mando uno ay yo usted no lo olvido ay no decía ay usted si me olvide yo como va a creer mi amor yo siempre chepito 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 una pregunta ah una pregunta el día que pasó eso dormía adentro o dormía afuera adentro creo que afuera debe haber dormido donde dormía ese día adentro le iba a hacer una puerta oculta con los bosques pues siempre entonces pues sí que que en su caso que hubiese hecho si su esposa le encuentra ahí la foto yo creo que te ha pasado a ser ese aprieto también en algunas situaciones así algo serias verdad pero pero de esa forma pues no verdad yo siempre no he tenido ese cuidado pues pues sí chepito pero yo no lo veo un poco yo lo noto como que si fue como que si es verdad porque le no lo veo nervioso que no es cierto el día no su padre nunca acepta no es cierto y como la mujer dice que ya hasta una mirada que uno haga ya ya es cierto ahí depende va yendo yo en la moto había contado una mujer pues si pero y ella lo imaginó pero allí usted se investiga yo señalando aquí por eso estoy diciendo que es cierto porque yo lo he visto y lo he escuchado entonces ya te vio ella con ya le vio mate ah pues entonces no te puedes barajear así por aquí no pero eso es mentira esa foto vieja yo tirada la llevo si la vieja con la que vive pa'l vieja pa'l vieja esta vieja se la hizo chepito pa'l de todas no que sabrón que no que no lo puedo hacer no hombre allí si le esta tirando creo que esta vieja si la llame de afuera esta vieja hoy le esta tirando si la llame de afuera esta vieja esta vieja jajaja vamos a pedirle la palabra ella esta fella o esta bonita no esta vieja hoy va a llevar juego chepito ay va a llevar con leña verde sera que va a dormir afuera hoy chepito no por la otra casa si duermo adentro por la otra señora pero para que no lo dejan entonces es verdad lo que diana dice no es mentira para que no se usted le cree eso elías de que es mentira todo lo siento aceptando todo se esta quemando yo le estoy aceptando le estoy diciendo que esa foto era mentira le estoy diciendo que todo es mentira usted es un descarado la verdad pero usted usted todo por usted todo en torno a la realidad cuando es algo negativo ay yo soy la que estoy aceptando todo y es que la foto es mentira pero la foto se la vio y a mi es de verdad es mentira ay esta es la primer mentira es mentira porque lo yo votado con esta mujercita porque yo no estoy diciendo que la foto es mentira que la foto es mentira es mentira que es mujer mía ni la conozco no cuando esta frente a mi no la conoce pero cuando yo no estoy diciendo es que la foto no era original no de cada camarita que era como una copia pero ella dice que es cierto pero lo tiene entre la espada y la pared chapito porque mire estas cosas son bien dificiles si y se acuerda lo que le dije yo hace un rato por ahí en otros videos del go play no sera que corrió a René y que y que le va a tocar ir a buscarlo para pedirle posada yo no se porque ha corrido a René yo por algo por algo lo ha de haber corrido porque el a mi no me ha dicho los motivos porque ha corrido a René porque por vivir todo no, eso no se porque porque habrá corrido usted usted que se le imagina Diana pues a lo mejor porque como encontre la foto yo a lo mejor he de haber pensado o piensa o pensó de que René me iba a contar algo a mi por algo lo corrió René sabe algo suyo este Chepe y también René sabe de esa foto no bueno sabe porque allí estaba de metiche cuando René me lo corrió ah pues si sabe pero cual fue el motivo por lo cual usted corrió a René porque no, ya le dije pues Elia ya le dije porque mucho comillas por vivir todo y no hace nada pero trataba de la mejor manera mejor manera que si por eso ese fueron los motivos siente celos y el haciendo peores cosas que yo y eso que yo y quien esta diciendo que siente celos señorita ah no usted ah no celándome con René yo me esta diciendo que siente celos como te vas a sentir vos Maxi si tu mujer llega otra y se pone a hablar y tu mujer todo le crea a los otros todo le crea a los otros ya si en la mañana vos le decís buenos días ella te dice que no porque como el otro ya le dijo que son tarde no ya hay problema ahí chepito ya hay problema ahí chepito ya hay problema ahí chepito si usted fuera mujer y estuviera pasando no le estoy preguntando a usted yo no quisiera ser mujer si usted se pusiera al lado mío y si hubiera y si hubiera hallado eso lo que yo ayer como se sintiera usted bueno en ese caso que hubiera dicho ay que será que mi esposo se la haya dado botada hubiera dicho usted no ahí sí y que es lo que le estoy pidiendo yo las explicaciones eso ahí sí ya lo complica mucho las cosas ah pues si como ya esta en el puesto de una mujer yo no le estoy dando las explicaciones pues que la foto la haya botada y me la trae porque alguien me enseña ese día toda la casualidad que yo le dije bládenme el pantalón y usted fue a revisarme el pantalón ah entonces hubiera llevado la cartera también que tenía ahí bueno vamos a ver que pasa más adelante si chepito le revela la pura verdad a dianita lo vamos a dejar hasta aquí ustedes pendientes de lo que está pasando así es de que no nos cambien porque más adelante se revelará qué pasó por qué chepito corrió a rené y qué pasó con esa foto así que bendiciones para todos y nos vemos hasta un próximo 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 próximo